Abierta la inscripción, estamos promocionando una carrera que es nueva para nuestro instituto que es técnico superior en laboratorio, que es una carrera que tiene 3 años de duración los títulos son oficiales, como siempre en el instituto y justamente el técnico en laboratorio es un agente de la salud muy importante que tiene la capacidad de tomar muestras biológicas, analizarlas para el diagnóstico oportuno de los pacientes. Bueno, esta carrera tiene una carga horaria de 4 horas diarias, 4 días a la semana se cursa lunes, miércoles, jueves y viernes de 18 a 22 horas son 3 años, tiene 3 años de duración, vuelvo a repetir y algo muy importante que tiene un descuento muy importante en la matrícula de inscripción para esta carrera, es una carrera nueva y los sistemas de salud necesitan hoy la formación de profesionales como los técnicos en laboratorios que también ya, a pesar de que los centros de salud y hospitales están creciendo la población del partido de Pilar también está creciendo hay muchos centros de diagnósticos primarios también, centros de diagnósticos hospitales más complejos que requieren este profesional, tanto como el radiólogo que cualquier paciente que va a una guardia hospitalaria se le pide una placa de tórax y un análisis clínico así que bueno, los jóvenes y no tan jóvenes que quieran afrontar una carrera de este tipo una carrera de nivel superior que está avalada por el Ministerio de Educación y tiene una gran importancia así que están todos invitados a poder participar y acercarse a nuestra institución quedan pocas vacantes pero están a tiempo, hasta el 6 de marzo se pueden acercar Por lo que comentás, hay una buena salida laboral porque si están emparentadas con el radiólogo que tanto se necesitan Hay una buena salida laboral en el concepto del crecimiento demográfico de la población de Pilar y a su vez las autoridades están haciendo crecer los sistemas de salud del partido Independientemente del partido sabemos que está la provincia de Buenos Aires y la República Argentina que cada vez somos más habitantes en la Argentina y tenemos mayor necesidad en el trato de nuestra salud antes estaba el sistema público y también tenemos el sistema privado y algo para comentar, muy importante tenemos los alumnos egresados del ISIM la primer camada de egresados que hicimos el acto de colación el año pasado ya están en el 95% trabajando y los chicos que egresaron este año que fueron 35 ya tienen más del 50% propuestas laborales firmes Los lazos del instituto con varias entidades de salud de la Argentina más el ámbito municipal que estamos conectados con el municipio a través de nuestros alumnos rotando en la municipalidad en los hospitales centrales también en las salas periféricas nos brinda la capacidad de poder tener como conexiones como para poder llegar a ingresar al alumno que en realidad se lo merezca y que tenga la capacidad como para poder ejercer ese puesto que lo importante de esto es mejorar la salud a través de formar profesionales que estén a la altura de las circunstancias así que obviamente que hay una salida laboral importante más para el perfil que nosotros queremos darles a nuestros egresados llamar al 011 15 35 64 68 42 www.institutoisim.com.ar ahí dice bueno la página es www.institutoisim.com.ar se pueden acercar como saben tenemos la carrera de técnico superior en radiología como todos los años que bueno que tiene un alto caudal de alumnos que ya quedan muy poquitas vacantes y tenemos la nueva oferta académica que es la de técnico en laboratorio es muy importante que se acerquen nombrando que vieron la publicidad de Telerred le vamos a hacer un 10% más de descuento así que es muy importante que se acerquen y digan por supuesto que vieron la publicidad pero no Gracias por ver el video.